Un grupo de vecinos de diferentes colonias de la ciudad de Juchitán de Zaragoza pidieron a la Comisión Federal de Electricidad que conecten la energía eléctrica. Durante una manifestación en las instalaciones de la dependencia, solicitaron que ya se brinde el servicio pues ya están listas las obras de ampliación de la red eléctrica en sus colonias, pero hasta el momento no hay energía eléctrica. Armando Pineda informó que falta de trámites que está en manos de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a realizar, no se había podido terminar de electrificar las colonias. Estos compañeros fueron beneficiados con obras de electrificación que el Frente por la Democracia gestionó a través del gobierno de Oaxaca, obras de electrificación que se ejecutaron ya desde el 2014, 2015 y hasta la fecha todavía no habían sido electrificadas. El dirigente admitió que algunas familias se conectaron a la red de energía eléctrica a través de Diablitos ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad a sus demandas. Luego de haber sido atendidos por los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, lograron el compromiso de que a partir de este viernes iniciarán los trabajos de conexión de la energía eléctrica en dichas colonias. Con imágenes e información de Roosevelt Rasgado, Agencia Cuadratin.